55 accidentes de tránsito se registraron durante el fin de semana de fiestas patrias en la región de Los Lagos. Esto según el balance realizado por las autoridades una vez finalizada la celebración. De estos siniestros viales, lamentablemente, se registraron tres personas fallecidas. Al margen de la triste cifra, el número de accidentes vivió una disminución en comparación a la del año pasado de un 42%. Hay un trabajo que realiza Carabineros de Chile junto con Senda que se destaca también a nivel nacional. Somos la segunda región que aplicaron más controles y fiscalizaciones a nivel nacional. Y eso habla del despliegue y compromiso de las instituciones para poder prevenir este tipo de situaciones. Además de las cerca de 12.000 fiscalizaciones y controles, también comentarles que tenemos un 42% menos de accidentes de tránsito o siniestros viales, lo que también es positivo porque significa que todo el trabajo de prevención está dando buenos resultados. Yo quiero detenerme también en algo que evaluábamos, que cerca de 60 fondas, 22 fiestas de la chilenía, donde estuvo presencia constante Carabineros de Chile, tuvimos menores detenidos años anteriores y también eso es positivo. Tuvimos en general 50 infracciones y en total general de detenidos son 7. En el aspecto policial y enmarcado en los controles y patrullajes de Carabineros, se pudo detener a 7 personas ligadas a delitos flagrantes y con órdenes de aprehensión pendientes. El día de festividad nosotros realizamos 8.650 controles y en cuanto a los controles que se hicieron compartidos con senda, estos tuvieron un aumento de 187% con 1.270 controles, lo que reportó finalmente una detención o una cantidad de detenidos o personas que fueron conducidas de 39 personas divididas en 26 personas detenidas por conducción de estabilidad, 6 que dieron positivo algún examen de narcotest y 7 bajo la influencia del alcohol. En cuanto a las cifras, como bien decía la delegada de accidentabilidad, las cifras son bastante positivas porque tuvimos un 42% menos de accidentes de tránsito respecto al año anterior con 55 casos versus 95 el año 2022. Esto, por cierto, son cifras buenas, pero yo creo que nunca vamos a estar conformes en la medida que tengamos accidentes con resultados fallecidos. Y efectivamente durante los días de festividad tuvimos 3 fallecidos, 2 en la provincia de Yanquihue y 1 en la de Chiloé. Fin de semana largo de fiestas patrias que dejó números azules y cifras que dan cuenta que la comunidad entendió el mensaje de las autoridades y las policías y se pudo desarrollar un buen fin de semana patrio.